El estado de Tlaxcala se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en el crecimiento de empleos formales, condición que pone a la entidad en una ventaja para seguir en esta ruta. Así lo destacó el gobernador Marco Mena al encabezar este viernes el tercer foro Empleo y Mejores Ingresos. Son noticias alentadoras también, que nos ponen en un papel en términos de nuestra perspectiva nacional, pero también son números para poder reflexionar. El empleo formal está creciendo en Tlaxcala. ¿Crecemos a un ritmo suficiente? Creo que no debemos conformarnos, debemos crecer a un ritmo mayor. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? ¿Para qué somos todos? ¿Para qué tenemos el empeño? ¿Para qué tenemos la fuerza? Si nos empeñamos conjuntamente, esa dificultad tiene que enfrentarse y superarse. El mandatario estatal sostuvo que la competitividad de Tlaxcala se concentra en los sectores automotriz, químico, textil y turístico, líneas que se deben seguir fortaleciendo. No vamos a ignorar los otros, pero estas son grandes rutas a partir de las cuales podemos conectar otros esfuerzos, como comercio, independientemente de todo lo que pueda en un movimiento económico, en una sociedad con mayor fuerza económica, poder surgir. Pero tenemos claridad en términos de cuáles son las rutas que nos dan mayor ventaja para poder tener más empleo y, lo que quiere la gente en Tlaxcala y en todo México, mejor pagado. Puntualizó que la extraordinaria ubicación geográfica y ser integrante de la cuarta zona metropolitana más grande del país debe poner a la entidad en un plan de diversificación a otros mercados mundiales. Actualmente poco más de lo que producimos en torno al 65% va para Estados Unidos. Poco más de 35% para Europa. El mercado de Estados Unidos en torno a una incertidumbre generada por su propio presidente amenaza el liderazgo mundial de Estados Unidos. Uso esta palabra no es nada, en términos de una perspectiva real de los números de nuestros vecinos del norte. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Por eso tenemos que estar muy atentos a la conformación de los mercados estadounidenses. Pero no estamos destinados fatalmente a tener solamente un principal socio comercial. Y tenemos que diversificarnos utilizando todas las herramientas que tenemos. Con estas condiciones, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo, Tlaxcala seguirá en crecimiento con más y mejores empleos, que den oportunidad a las familias de salir adelante, por lo que convocó al trabajo conjunto sociedad-gobierno. A este foro, construir y crecer juntos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que se realizó en la Hacienda Soltepec, ubicada en el Pueblo Mágico de Huamantla, asistieron representantes de cámaras de comercio, empresariales de construcción y de instituciones educativas de los niveles medio superior y superior, además de presidentes municipales, diputados locales y público en general, para el sistema de noticias de la Hacienda Soltepec. Gracias. 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 Gracias.